¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, Ministro. Queremos empezar hablando por una situación que se da en la zona turística, en la zona costera, con una realidad laboral y comercial muy dura aquí en Maldonado, con una temporada muy, muy, muy flojita. ¿Cómo va a actuar el Ministerio de Trabajo para tratar de sostener o evitar que no haya un desparramo luego de esta temporada? ¿Qué mirada tiene usted? Sí, muy preocupado, por cierto. Totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a que la afectación de la temporada turística, particularmente en Maldonado, además ha sido muy aguda. Es una zona que además depende muchísimo de la llegada de visitantes extranjeros y eso lamentablemente ha sido imposible de viabilizar con el impacto enorme que eso tiene en una enorme cantidad de puestos de trabajo. Y con esa idea de que en la medida que la cuestión turística tiene un componente zafral relevante, cuando tenemos el problema de que la zafra no es suficiente, la situación se prolonga después de la propia zafra, es decir, a partir de transcurrido el mes de marzo empieza un tiempo en donde va a haber necesidad de medidas, eso lo tenemos bien claro. Tenemos en este momento una reunión del Consejo Sectorial de Turismo, en donde participa la Cámara de Turismo y los actores sindicales, en donde están en análisis una suerte de medidas posibles. Estamos, yo diría, en estos días, en estas horas. La reunión próxima del Consejo Sectorial de Turismo es el viernes y pensamos que vamos a poder proponer medidas concretas que tienen que ver con lo laboral. Después está otro asunto que está relacionado con las empresas. Nosotros tenemos un beneficio de 8.000 pesos para la reincorporación de trabajadores en el sector turístico. Vamos a buscar de flexibilizarlo para que ese beneficio tenga mayor abarcabilidad para las empresas empleadores que reincorporan o crean nuevos puestos de trabajo. A su vez, vamos a tomar algunas medidas de flexibilidad para el ingreso al seguro de paro de estos trabajadores, para que también puedan mantenerse en el seguro de paro independientemente de que puedan tener alguna actividad alternativa. Pero, más allá de eso, tenemos claro que hay medidas de sostén que van más allá del periodo estival y que van a tener que desarrollarse en los próximos meses sin ninguna duda. Mieres, usted habla de algunas medidas que tienen que ver con lo laboral. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, justamente, por un lado, ese beneficio de 8.000 pesos para el empleador... Sí, sí, eso que está vigente desde antes del verano, ¿no? Sí, pero se nos ha señalado que tiene una dificultad, que es que si una empresa tiene trabajadores en seguro de paro, no cobra el beneficio. En ese sentido, lo que vamos a hacer es restringirlo a la categoría laboral, para decirlo más claro. Es un planteo que nos han hecho los sectores empresariales del turismo, que es que si tú reincorporas un trabajador, por ejemplo, para un rol de seguridad, si no tenés trabajadores en seguro de paro en seguridad, pero sí los tenés en mozos o personal de limpieza, no se computan esa situación de seguro de paro y, en definitiva, permite que el beneficio se cobre igual. O sea, vamos a eliminar esa restricción y la vamos a dejar solo restringida adentro de la propia categoría laboral. Ese es un camino que hemos ya avanzado y que en las próximas horas vamos a anunciar. De alguna manera es un adelanto y una decisión que vamos a tomar para ayudar más a esos sectores que están muy afectados. Lo mismo que la idea es reducir las condiciones de acceso al seguro de paro para los trabajadores del sector turístico. En tanto aportes previos, en tanto multiempleo. Hay un paquete de medidas que fueron solicitadas por empresarios y por trabajadores que estamos en condiciones de responder positivamente. Pero independientemente de eso, hay una situación que se va a prolongar en el tiempo más allá de la temporada estival y para la que habrá que presentar seguramente nuevas medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas y también a las empresas específicamente del sector. ¿Se evalúa la posibilidad de la exoneración de aportes patronales? El otro día en una reunión escuchábamos a operadores privados decir no, mirá, el Ministerio de Economía no nos va a llevar la propuesta de exoneración de aportes patronales. ¿Puede venir por allí alguna solución o algún anuncio que vaya a hacer su ministerio? Alguna posibilidad hay. Es así, no la podemos adelantar todavía. Hoy día hay un análisis, nosotros recibimos ese planteo de parte del sector y estamos trabajando en eso. Tenemos muy claro que la problemática es una problemática muy grave y también muy aguda. O sea, yo no tengo ninguna duda, y este es un mensaje que me parece que es importante transmitir, de que apenas salgamos de esta situación de pandemia, y ojalá ocurran en los próximos meses, yo tengo la certeza de que el sector turismo va a revitalizarse, incluso va a tener algo así como un impulso de lo que es la situación contenida de este año. Es decir, la gente quiere volver a tener la posibilidad de salir, de viajar, de encontrarse, etc. Entonces, yo tengo claro que lo que tenemos que hacer es aguantar, para eso están los seguros de paro, en lo que tiene que ver con el trabajador, pero también hay que saber aguantar a las empresas, porque después de este túnel tan oscuro va a venir un rebote, y tenemos que estar preparados para ese rebote que no tengo duda de que va a ocurrir. Ministro, le quería preguntar, porque se habla de un desempleo de un 12-13%, que es el que tenemos actualmente, y usted habló del desempleo oculto. ¿A qué se refiere? Sí, justamente el tema es este. Cuando uno mira los números de la encuesta de hogares, que es la que mide el desempleo, porque una cosa son los seguros de paro, que tienen que ver solamente con los trabajadores privados dependientes formales, pero la medida del porcentaje de desocupación es una medida que toma toda la población económicamente activa, informales y formales. Y nos encontramos con que en noviembre, que es la última fecha que tenemos datos disponibles de la encuesta de hogares, el porcentaje de desempleo estaba en 10,9. Miramos cuál era el porcentaje de desempleo en febrero, antes de la pandemia, y era 10,5. Entonces uno dice, pará, no puede ser que en esta tormenta brutal que hemos tenido en materia de trabajo, el aumento del desempleo sea apenas medio punto. Entonces, lo que nosotros entendemos es que hay un desempleo oculto que se debe a que hay mucha gente que trabajaba, que dejó de trabajar, pero que sin embargo no aparece entre los que buscan empleo. Entonces, esos son los dos puntos aproximadamente que calculamos nosotros, que es gente que dejó de trabajar, pero que todavía no salió a buscar, y que en realidad está desocupada, pero no aparece en las estadísticas, porque no dice estar buscando empleo, que es la manera que se mide el desempleo. Entonces, por eso yo digo, 10,9 es lo que aparece, un par de puntos más, entre el 12 y el 13 por ciento, es lo que razonablemente sería la medición completa del problema del desempleo en el país. Es una cifra alta sin duda, porque además el 10,5 pre-pandemia ya era una cifra elevada, pero tampoco es lo que en algunos análisis primarios cuando estalló la pandemia suponíamos que podía llegar al 15, 16 por ciento, incluso en alguna estimación se habló de que podía llegar al 20. Bueno, no. Afortunadamente el golpe ha sido duro, pero no tan extremo como en algunos momentos se imaginó. ¿Habría que revisar los criterios para la medición del desempleo? Porque muchas veces hablamos, bueno, la persona que en la última semana o en el último mes haya estado tres horas trabajando se considera empleado, aunque sea algo zafral, temporario, que sea una changa, digo, en su mirada como Ministro de Trabajo, ¿cree que habría que revisar los criterios para medir el desempleo o así está bien? No, no, yo creo que es difícil establecer cuál es el límite para decir una persona está desempleada, pero sin duda que algún indicador hay que tomar, este parece ser un poquito generoso de más en el sentido de reconocer el empleo. De todas maneras hay otras mediciones que miden lo que se llama el subempleo, es decir, que las personas trabajan, pero trabajan menos horas de las que querrían, de las que estarían dispuestos a trabajar, entonces ahí hay una situación de subempleo, es decir, gente que trabaja poco. Por ejemplo, es lo que pasa con el seguro de paro parcial, es decir, el seguro de paro parcial es gente que está trabajando, pero que está trabajando cuatro horas diarias en vez de ocho, o que está trabajando algunos días al mes y no todos los días del mes. Entonces, se pueden hacer ajustes. La ventaja de mantener el indicador constante es que permite la comparabilidad, es decir, que yo puedo medir cómo evoluciona ese indicador, en este caso el desempleo, sabiendo que de pronto hay más carencias en materia de empleo que, por ejemplo, son la gente que trabaja menos de lo que querría trabajar, ¿no? Por ahí va un poco la reflexión. Estaba leyendo un análisis muy breve de un conocido abogado. Respecto, tiene que ver con la vacuna y con el trabajo, ¿no? La obligatoriedad de vacunarse en el ámbito laboral privado. Tenemos, por un lado, que el gobierno dijo que la vacuna no es obligatoria y, por otro lado, hay un análisis del doctor Ignacio de Marco, que publica el diario el observador, que dice, la obligatoriedad de vacunarse en el ámbito laboral privado con el fundamento de tener el deber de la prevención y la salud en el marco de la relación laboral. Esto es, si para garantizar la salud de todos los empleados, clientes, proveedores o los terceros que se relacionan con la empresa, la vacunación obligatoria podría incorporarse al plan de prevención y, en caso de negativa del trabajador, a recibirla. Este podría ser objeto de sanción disciplinaria o incluso despido por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Insisto en que esto es lo que dice el análisis del doctor Ignacio de Marco del estudio Dentos Jiménez de Arechaga que publica el diario El Observador. ¿Sería viable esto? Porque lo miramos desde el punto de vista del sector privado y sería de aplicabilidad. Pero, ¿usted como ministro qué dice? A ver, yo creo que hay una primera definición. Este es un debate que recién empieza y donde va a haber muchas posiciones diferentes y más cuando la vacuna realmente ingrese y ya vaya más allá de los sectores prioritarios. Es decir, el sector del personal de la salud y los residenciales y el personal de la educación. O sea, es un debate que se va a desarrollar seguramente. Lo que hay que tener en cuenta es que si no es una obligación jurídica, es, yo entiendo, es mi primera aproximación al tema, es muy difícil establecer alguna prohibición o mejor dicho, alguna obligatoriedad desde el punto de vista laboral o mejor, porque podríamos incurrir inevitablemente en una especie de discriminación. Es decir, si yo tengo, si la vacuna contra el COVID-19 no forma parte del certificado de vacunación establece cuáles son las vacunas obligatorias, por lo tanto no forma parte del carnet de salud. El carnet de salud es el criterio que tenemos para establecer el trabajo. Ahora, desde ese punto de vista, mientras no haya obligatoriedad, mientras no forme parte del carnet de salud, el empleador difícilmente pueda discriminar entre sus trabajadores en relación a este criterio. Ahora, eso significa que no vamos a impulsar la importancia de la vacunación, el deber de solidaridad, de que vacunarse no es solo un tema de salud individual, sino que tiene que ver con cuidar a los demás, cuidar a sus propios compañeros de trabajo, al propio ámbito en donde se produce la actividad laboral. Sin ninguna duda hay que hacer un esfuerzo muy grande para promover la vacunación. Estoy convencido de que eso debe ser un objetivo del país todo, pero desde el punto de vista jurídico, mientras mantengamos la idea de que vacunarse va a ser una conducta voluntaria, parece difícil que uno pueda trasladar una obligatoriedad que el propio Estado no establece en cuanto a las normas de control de la salud. Habría allí un conflicto, no sé si de intereses, pero la característica voluntaria de la vacuna, como ha dicho el gobierno, contra la obligatoriedad que supuestamente podría ejercer algún ámbito privado. Bueno, ahí hay una situación, como usted dice. A priori, Marcelo, yo creo que no tiene marcos jurídicos de establecer de parte del empleador una restricción con respecto al trabajador, o sea, una obligatoriedad con respecto al trabajador. Por ahora, esa es mi impresión, pero sigamos estudiándolo, hay que ver si para algún, puede ser también, como se ha dicho por parte de algún legislador, capaz que para algunas áreas laborales la obligatoriedad parece ser importante. En fin, es un tema que hay que abordar y continuar, pero el razonamiento me parece que es muy lógico. Si no hay obligatoriedad jurídica, mal se puede exigir esto para cualquier actividad. Puede haber una obligatoriedad por tablas, como se dice vulgarmente, en el entendido de que si se va a manejar un pasaporte sanitario o una figura parecida, que de repente, bueno, en algunos lugares yo no pueda tener acceso si no estoy vacunado. Un ejemplo lo puso el Ministro de Transporte, Luis Alberto Geber, cuando dijo, bueno, si uno va a un restaurante, yo como dueño al restaurante, puedo impedir de que quien no está vacunado a mi restaurante no entra. Entonces, podría haber limitantes de decir, bueno, es mi decisión no vacunarme, pero sé que implícitamente voy a estar impedido quizás de viajar o de llegar a algunos países o de realizar algún tipo de actividad. Esa podría ser otra forma, digamos. Yo me parece que es mucho más razonable. Otra cosa es que no, que se convierta en una barrera para trabajar. Exacto, exacto. Ministro, tengo dos preguntas para hacerle que tienen que ver con la ley de urgente consideración. Por un lado, la comisión de expertos que analiza la reforma, la gran reforma que se necesita hacer de la seguridad social, tenía un plazo para realizar un diagnóstico y otro plazo idéntico para realizar recomendaciones al gobierno. Se ha pedido prórroga, más allá de que, como usted ha señalado, han hecho o están haciendo un trabajo fabuloso en cuanto a lo que significa allanar este camino. Estos plazos que se manejan, ¿de alguna manera retrasan mucho lo que sería la reforma en sí? No, en realidad la propia ley prevé la posibilidad de otorgar prórroga y es amparado en esos artículos que la comisión solicitó al Poder Ejecutivo la prórroga. La propuesta fue por 45 días y eso lleva que el plazo que se habría vencido el 3 de febrero se prórrogó hasta el 20 de marzo. Está dentro de lo razonable. Nosotros somos plenamente conscientes de que se trabaja en un tema muy complejo, muy lleno de ramificaciones, de asuntos que hay que atender, porque además la idea es que la propuesta sea una propuesta integral, que no solo abarca el BPS, sino a las cajas para estatales y a los servicios de retiro del Estado. Por lo tanto, es muy razonable que se haya solicitado una prórroga de 45 días. Lo que sí fue un problema, pero ya pasó, es que tuvimos una demora en arrancar porque necesitábamos contar con los nombres de cada uno de los sectores políticos y de las organizaciones sociales y el Frente Amplio demoró bastante en proponer los nombres. Entonces, recién arrancamos el 3 de noviembre. Por lo tanto, el vencimiento fue recién para el 3 de febrero, pero está bueno que haya una prórroga y después vendrá la propuesta. La propuesta tiene otros tres meses. Esperamos que, a raíz de un diagnóstico más desarrollado, el debate sobre la propuesta pueda ser más fluido en la medida que el punto de partida está más claro arriba de la mesa. ¿Y se va a poder implementar la reforma en este periodo de gobierno? ¿Alcanzan los tiempos? No, sin duda. A ver, el objetivo nuestro, yo lo he dicho y lo reitero, es que el proyecto de ley de reforma de la seguridad social ingrese al Parlamento en este año. Es decir, los 90 días de propuesta nos llevan del 20 de marzo al 20 de junio, quizás haya algún tiempo más, pero yo espero que en el segundo semestre de este año el Parlamento reciba el proyecto de ley y que lo pueda tratar. Yo no digo este año darle finalización y aprobación, pero a principio del año que viene poder tener la reforma de la seguridad social aprobada a nivel parlamentario. Ministro, la última, porque se nos termina el tiempo y tiene que ver con la LUC, esta de que hablábamos recién de la reforma de la seguridad social, porque la comisión de expertos se crea a partir de la ley de urgente consideración. La otra pregunta vinculada con la LUC es la iniciativa de la oposición de impulsar un referéndum para impugnar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Creo que usted fue una de las personas que dijo que no iban a llegar a recolectar las firmas. A ver, yo no quiero hacer pronósticos. Creo que tienen todo el derecho de hacerlo, obviamente, está en la Constitución y están actuando de acuerdo a derecho. Creo que se equivocan, que la ley es una ley muy buena, que genera un montón de cosas que permiten avanzar en la situación del país, mejorando en distintos aspectos, en educación, en seguridad, en relaciones laborales, en el conjunto de los temas que aborda la LUC, que es muy amplio, muy heterogéneo y muy valioso. Y bueno, veremos. Yo no quiero pronosticar. Creo que no sintoniza esta iniciativa con el estado de ánimo de la ciudadanía. Pero eso veremos en el transcurrir de los meses. Ese es el plazo, es a principios de julio, cuando se le vence el plazo a la iniciativa de referéndum. Veremos qué pasa. Ministro Pablo Vimérez, un placer recibirlo como siempre en nuestro programa. Le mando un abrazo a la distancia. Un gusto, que anden bien. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, un panorama variopinto sobre distintos aspectos. Nos quedaron, como siempre, nos quedan temas por plantear. El otro día el Ministro participó en el lanzamiento de un libro del economista Ignacio Mungo con un trabajo periodístico de Federico Castillo. Un libro que dice La revolución de los humanos, el futuro del trabajo. El futuro del trabajo es un tema de debate instalado hoy a nivel mundial sobre qué va a pasar con el tema del trabajo, la automatización, la sustitución de puestos de trabajo por máquinas. Bueno, ese era un concepto de la década del 70. La máquina, me acuerdo, en la escuela nos decían, la máquina desplazará al hombre. Era como un cuco de decir, bueno, ahora esto de contar las hojas, bueno, va a haber un robot que las va a contar y vos te vas a quedar sin trabajo. El desafío, que es lo que surgía de este encuentro que tuvo lugar el fin de semana pasado en Solanas, es que hay que ver cómo se crean empleos que sean complementarios a ese desarrollo tecnológico. Es decir, yo contaba las hojas de este libro, ahora hay un robot que las cuenta, yo no me voy a quedar cruzado de brazos. Yo tengo que buscar un empleo que me permita hacer el mantenimiento del robot o crear otro robot que después de contar las páginas le ponga un número. En fin, hay que audiciar el ingenio, es un tema apasionante, no quise ni tocarlo con el Ministro Mieres porque nos llevaría una entrevista entera, pero es un gran desafío del que poco se habla o capaz que lo vemos muy lejano. Es decir, uy, de aquí a allá hay que pensarlo porque, bueno, aquello de que una cantidad de trabajos que van a existir o cantidad de gente joven hoy va a trabajar en cosas que todavía no se han creado, que todavía no existen. Sí, habrá que prepararse y estar un paso adelante. Hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!